Levantarse y seguir por el mismo camino ahora contra Galvez. Contra Galvez, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos opinar del rival? Un rival complicado, bueno, me parece que ya no está huido, pero es un equipo que está bien ordenadito, jugadores con hambre, debe venir a buscar un buen resultado y nosotros tenemos que simplemente volver a ganar para seguir por el mismo camino que veníamos. ¿De hecho, una cosa es fatiga muscular? Tranquila. No, estoy con una distensión en el glúteo, pero ahí le estamos dando tratamiento, estamos dando tratamiento, pienso que vamos a llegar bien. ¿Llegas? ¿Pensas bien? Esa es la gran pregunta. Sí, porque se recrudeció la partida contra Cristal un poco, pero he estado con descanso estos dos días y alguno que voy a llegar bien. ¿Otro de tus compañeros que tienen algo sentido? Chávez está con un pequeño ayunce de tobillo. Gracias. 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 Gracias.